hola hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo la serie favorita del canal como piensa un gran maestro donde voy a estar jugando partidas de 10 minutos y explicando en detalle todas mis ideas estas partidas hoy las vamos a jugar de manera un poco especial porque van a ser partidas temáticas solo defensa ortodoxa y las voy a estar jugando contra suscriptores y seguidores del canal entonces vamos a empezar la primera partida contra marco cerrillo suscriptor y además es alguien que apoya muchísimo aquí el canal entonces las reglas que deben empezar con d4 con c4 o con caballo f3 entonces empieza con d4 y vamos a utilizar el repertorio ortodoxa que por cierto les recuerdo los que están en twitch exclamación ortodoxa y tienen la oferta para aprovechar un 75 por ciento de descuento y los que vean esto en youtube les voy a dejar el enlace en la descripción porque ahora tienen un 75 por ciento de descuento y lo pueden pagar en 12 plazos es decir un pago muy muy pequeñito cada mes durante 12 meses vale entonces ahora marco juega caballo f3 contra esa jugada vamos a hacer caballo f6 e3 decide jugar un sistema call entonces en nuestro repertorio normalmente vamos a hacer h6 en casi cualquier posición que pasa que cuando te hacen el sistema call te hacen e3 entonces ya no es necesario hacer h6 porque ya el alfil no puede ir a la casilla g5 entonces contra el call lo que podemos hacer son dos cosas una es jugar simétrico simplemente seguir desarrollando muy normal lo cual está bien y también podemos este alfil desarrollarlo antes de hacer esta jugada entonces en este caso voy a primero hacer esta jugada alfil f5 y ahora me juega alfil de 3 normalmente en posiciones de peón dama de doble peón dama este es un cambio que no nos desagrada ¿por qué? porque tal como están los peones centrales me acabo de acabo de hacer algo malo ¿vale? pero bueno tal como están los peones centrales este alfil es bueno este alfil no tenía dama b5 marco y me comía el peón de b7 no la vi la verdad pero bueno supongo que supongo que habría un poquito de compensación pero la verdad es que el peón no lo vi entonces ahora tenemos que estar atentos con esta jugada yo creo que voy a jugar caballo b a d7 simplemente lo que vamos a hacer es terminar el desarrollo y como les digo en esta posición mi alfil es un poquito superior a su alfil objetivamente esto no debe ser suficiente por supuesto que no es suficiente para para decir que tengamos ventaja pero es suficiente para decir que tenemos una posición satisfactoria ¿por qué? porque el blanco puede de repente golpear el centro primero con c4 el blanco tendría un poquito de espacio y nosotros tendríamos el alfil bueno lo cual juega a nuestro favor así que más o menos sería una posición bastante equilibrada creo que esta jugada que hace tampoco es mala ya que puede golpear el centro de alguna manera e4 c4 por ejemplo e4 no es una mala jugada bastante típico este sistema call entonces ahora vamos a llegar a una estructura típica de la carocan donde voy a tratar de enseñarles cuál tiene que ser el plan con negras en esta estructura vamos a tratar de llevar a cabo el plan de manera instructiva bueno acá primero nos están comiendo así que la jugada c6 forma parte del plan y en general el plan aquí con negras es cambiar estas piezas cambiar esas dos piezas si el blanco nos deja porque si nosotros cambiamos esas dos piezas el final resultante con damas y torres es favorable para el negro con esta estructura de peones en concreto ¿por qué el final es favorable? porque las negras tienen la opción de poner las tres piezas en la columna d vamos a suponer las dos torres aquí y la dama aquí y luego romper y ganar el control de la columna básicamente en este final que por cierto esta jugada me ayuda porque aquí le puedo hacer al fil por esta jugada me ayuda cambiamos un par de piezas básicamente en ese final tenemos 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 una ventaja porque podemos ganar la única columna y ahora en roque entonces en este tipo de posición la idea puede ser cambiar caballos torre a de uno su idea puede ser caballo de cinco entonces podemos hacer una jugada del estilo dama cinco atacando un peoncio no sería muy apresurado enrocar todavía ¿te refieres al enroque que hizo él? no, estuvo bien de momento está jugando bien lo único es que quizás aquí aquí yo tenía esta jugada quizás me ganaba una pieza caballo f6 dama de tres caballo de cinco o sea puede ser que el fil f4 haya sido un error táctico estas piezas están muy muy vulnerables tácticamente yo creo que tenía esta opción caballo f6 caballo de cinco caballo de cinco esto ya me permite cambiar los caballos si quiero lo único es que le dejo la columna y lo que yo tendría que evaluar tras caballo por es peón por dama por a2 me estoy comiendo un peón y estoy atacando otro probablemente sea bueno para mí ¿verdad? probablemente sea bueno para mí no debe ser del todo claro porque por ejemplo caballo por peón por dama por dama b4 me ataca aquí defiende aquí dama b4 ¿qué puedo hacer allí? allí puedo hacer torre d8 probablemente aunque me puede comer en b7 así que torre d8 probablemente no allí puedo hacer dama 6 torre d7 tiene cierta compensación ¿no? tiene cierta compensación no parece para nada fácil ¿y qué otra opción tengo? la otra opción que tengo es mantener la estructura tal como está para no abrirle la columna y más bien hacer esta jugada torre d8 de manera tal que si él me cambia yo ya llego a la posición que sé que me conviene que es esa estructura con el final de damas y torres ya les voy a mostrar por qué esa estructura es tan buena con damas y torres esto particularmente para quienes sean jugadores de escandinava de carocan incluso de francesa es una información muy útil para los que sean jugadores de eslava también muchas veces se llega a esta estructura con el peón en c4 y en general para jugadores de muchas aperturas diferentes esto que les voy a mostrar es algo valioso y para los que no sean jugadores de esas aperturas es conocimiento general de ajedrez un poquito de cultura general yo mismo no soy jugador de estas aperturas pero por algún motivo lo sé porque alguna vez en mi vida lo habré analizado para un jugador intermedio parece una posición bastante igualada y para el módulo dice que es igualada también pero realmente no es igualada sobre todo si él me cambia en d7 no me quiere hacer el cambio entonces tenemos que intentar obligarlo a que nos cambie yo no quiero cambiar porque si cambio le dejo el peón aquí y ahí tengo torre de 5 y si me cambia c por d y esa estructura también es muy ventajosa porque le ataco por esta columna tengo la casilla c4 y un ataque de minorías vamos a tratar de hacer esta si dama por le hago torre de 5 ya llego a la posición que quiero a la posición que estoy buscando la partida estoy tratando de ganarla con pequeños detalles estratégicos más que ganarla de manera táctica o sea de hecho en una posición tenía una jugada que me ganaba una pieza en la apertura pero prefiero llegar a una posición que sea más instructiva ya les voy a explicar por qué esta posición es ventajosa básicamente yo tengo una columna semiabierta y él tiene una columna semiabierta la diferencia es que la columna semiabierta mía que es la d yo la puedo abrir muy fácil entonces yo puedo poner mis tres piezas aquí y abrir esa columna y siempre me voy a quedar yo con una columna abierta probablemente voy a penetrar en séptima primero y son posiciones que el módulo da 0.00 el módulo da igualdad absoluta porque si el blanco se defiende perfecto establas el problema es que humanamente los rivales nunca se defienden perfecto y si nosotros sabemos diferenciar quien tiene la mejor parte de la igualdad pues podemos también ganar muchas partidas podemos entender errores que cometimos o sea por ejemplo aquí Marco cometió el error de cambiar las piezas menores si tú ves la partida con el módulo ¿sabes que eso es un error? obviamente no el módulo no lo da como un error por eso es tan importante tratar de ver tus partidas con un maestro o preferiblemente con un gran maestro porque te pueden dar una perspectiva que el módulo no da ¿de acuerdo? por ejemplo aquí me puede querer hacer un c4 yo creo que puedo hacer dama b5 o dama a6 son las dos opciones ¿cuál debe ser más precisa? dama b5 o dama a6 me gusta esta no sé ni por qué pero me gusta fíjense que en algún momento yo puedo tener también esta ruptura y mi columna que es la columna d la convierto en una columna abierta por eso estas posiciones son ventaja pero cuando hay piezas menores realmente no es tan fácil hacer esto y romper cuando el blanco tiene caballos alfiles es mucho más complicado en ese caso el blanco tiene ventaja de espacio gente les voy a dar una regla que me parece una regla no escrita pero creo que se aplica mucho las posiciones con ventaja de espacio cuando quedas con damas y torres se convierten en malas posiciones o sea por ejemplo el blanco en este tipo de estructuras tiene ventaja de espacio cuando cambias las piezas menores y te quedas con damas y torres se convierte en una posición preferible para el rival por ejemplo la venoni la apertura venoni la defensa venoni mejor dicho donde el blanco tiene ventaja de espacio si el blanco cambia las piezas menores y se quedan solo damas y torres se convierte en una mala posición para el blanco estructuras incluso de india de rey si se cambian las piezas menores y se quedan damas y torres se convierten en malas posiciones para el blanco casi siempre que tienes una ventaja de espacio y quedan solo damas y torres en el tablero se convierte en una mala posición para ti como podemos ver en este caso tengo esta ruptura ahora aquí también se debilitó y yo me voy a quedar mínimo con la columna abierta mínimo por ejemplo E5 porque no la puedo hacer pero la verdad es que no tengo prisa puedo hacer primero H6 para evitar cualquier sorpresita cualquier mate de pasillo torre C1 vale cuando el rival es una jugada inmediatamente tenemos que centrar la atención en lo que quiere hacer vamos a dar C4 vamos a evitar esa jugada vamos a atacar el peón también podíamos haber hecho B5 pero me gusta más esta el peón retrasado de C puede ser una debilidad para las blancas sí sí ahora como está la posición de hecho yo diría que es una debilidad dama D3 entonces por ejemplo ahora tenemos dama por y ganamos ya un peón por la presión que tenemos aquí se convierte en posiciones peores porque a las piezas pesadas les cuesta más encontrar casillas buenas se convierte en posiciones peores porque tener los peones avanzados es algo malo cuando no hay piezas menores cuando hay piezas menores puede ser bueno porque los peones le quitan espacio a las piezas del rival entonces tener los peones avanzados cuando hay suficiente número de piezas menores se considera ventaja de espacio cuando esas piezas menores desaparecen esos peones avanzados lo único que se consideran son debilidades y normalmente no son tan buenos para quitarle movilidad a las torres o a la dama que pueden jugar en larga distancia vale con lo cual esa es un poco la explicación por ejemplo aquí vamos a traer el rey al centro tenemos un peón de más rey acá y vamos a seguir teniendo el rey al centro y obviamente acá esta mayoría la queremos movilizar queremos llevar los peones lo más avanzados que podamos mantener la torre en la única columna esta torre la vamos a mantener aquí esto es un error ya ¿por qué? porque cuando tienes peón de menos sobre todo un peón saludable siempre al final de peones es más fácil de ganar y tengo el rey más activo además por ejemplo activo el rey acá puedo dar un jaque para echarlo de allí y puedo empezar a avanzar eventualmente crear un peón pasado que el rey tenga que venir sea por este peón pasado y yo vengo acá y le como todos los peones entonces ahora el rey puede venir acá podemos hacer esta jugada primero también podíamos ganar con rey c4 fácilmente ahora podemos hacer rey c4 el rey blanco no puede pasar juega rey acá y ahora yo creo que el mejor plan es dejarlo en suxuan es decir que tenga que mover y y que le dé paso a mi rey ya sea por d3 o por b3 vamos a hacer h5 a5 y vamos a hacer a6 para que no pueda mover aquí f3 tenemos alguna manera elegante de ganar bueno simplemente e3 y ahora tiene que ya mover le puedo coronar y si mueve acá le voy a comer todos estos peones muy bien buena partida de marco vamos a ver el siguiente reto que tenía es el de Araujo01 vamos a retar Araujo Araujo01 de México voy con negras les repito las reglas son jugar d4 c4 o caballo f3 vale vamos con Araujo d4 vamos a jugar d5 vamos a utilizar nuestro repertorio ortodoxo c4 gambito dama e6 e3 de nuevo acá vamos a olvidarnos de hacer h6 aunque en casi todo nuestro repertorio estamos insistiendo con la jugada h6 en el momento que el alfil no puede ir a g5 esa jugada es una pérdida de tiempo muchas gracias a ti Marcos Marcos por la partida caballo f3 acá les recuerdo esta técnica hacemos a6 una jugada que aparentemente es una pérdida de tiempo pero la verdad es que no es una pérdida de tiempo caballo c3 y ahora podemos jugar directamente esta jugada que de hecho la voy a hacer ¿por qué? porque en estas posiciones que vamos a llegar ya les voy a decir en cuáles posiciones el caballo c3 está mal colocado entonces en el momento que hace caballo c3 yo tengo el inmediato instinto de pasar a esta posición porque yo sé que el caballo en esta posición está mal colocado ¿qué posición? ya les voy a decir esta posición entonces acá si él captura en este tipo de posiciones el caballo lo más normal es que esté bien en d2 también para fianchetar el alfil y dejarle la diagonal acá el caballo es un estorbo para las piezas blancas mientras tanto mi caballo va a ir a d7 desde la desde esta casilla puede ir a b6 luego puede ir a c4 o desde d7 también puedo retirar el alfil y el caballo puede ir a c5 por ejemplo caballo bd7 y la diferencia en esta posición es simplemente mi caballo mejor colocado contra su caballo mal colocado esto es un detalle profundo en esta estructura de peones que muy pocos jugadores conocen pero que si quieren ser buenos jugadores de ortodoxa lo tienen que manejar ¿de acuerdo? e4 el empieza a avanzar en el centro no me parece mal lo único es que está un poquito subdesarrollado ¿verdad? podemos jugar torre aquí atacar el caballo alfil b2 caballo b6 ven lo que les digo de mi caballo miren su caballo como está de mal el caballo aquí en la columna estorba el alfil no tiene ninguna casilla buena y mientras tanto miren como mi caballo va a ir a la casilla c4 ahora dama c2 porque esta jugada no debería a priori ser buena miren donde está mi torre y miren donde está poniendo su dama está poniendo la dama en una columna donde está la torre ahora automáticamente tampoco tengo que pensar que mi rival no tiene ninguna idea con esta jugada porque todo lo contrario sí que tiene ideas sobre todo quiere hacer e5 y buscar un ataque sobre h7 así que hay que tener cuidado aunque creamos que la jugada del rival es mala siempre tenemos que intentar saber que es lo que quiere hacer ¿cómo podemos jugar aquí? yo calcularía ¿qué pasa si ignoro su amenaza? caballo c4 me juega e5 juego alfil por f3 me juega peón por f6 juego alfil por f6 si me juega alfil por c4 pierdo pieza bueno mentira tengo torre por c4 vamos a calcular un poquito más peón por dama c7 torre 3 torre c8 tiene torre c1 no veo como recuperar alfil por no recupero a ver tengo torre h4 y la entrada en h2 parece inminente con lo cual debo tener una gran compensación si hago caballo c4 e5 alfil por peón por alfil por alfil por torre por peón por dama c7 torre 3 incluso hay torre h4 directo o primero torre c8 torre c1 seguido de torre h4 allí debo tener mucha mucha compensación ahora caballo c4 e5 también puedo hacer caballo por b2 directa peón por f6 alfil por f6 y si dama por b2 alfil por c3 ganando y si caballo c4 alfil por torre por y e5 entonces tengo caballo d5 y gano porque ya no tienen la entrada en h7 y ahora caballo c4 es bueno caballo c4 e5 caballo por peón por alfil por alfil por h7 rey h8 debo ganar debo ganar ahí también yo creo que caballo c4 es ganadora ya bueno a ver ganadora no pero es una jugada que me permite obtener una gran ventaja y y realmente su su jugada no es una verdadera amenaza porque si esta tengo caballo por alfil entonces si me hace esta jugada cual es el problema que ya como no tiene la batería de alfil y dama no está amenazando nada me juega esta que quizás esto es un ajedrez yo diría muy truquero vale para que entiendan aquí lo que está haciendo mi rival mal yo estoy jugando tratando de poner mis piezas bien él está jugando de que bueno si yo me dejo esta jugada me gana no bueno o no de repente ni siquiera me gana tampoco de repente incluso gano si me hace esa jugada pero básicamente está jugando para buscar esta esta amenaza táctica y y yo estoy jugando para tratar de colocar mis piezas bien entonces por ejemplo yo aquí tengo esta jugada ya lo obligo a que tenga que salir con el caballo entonces ahora tiene que perder un tiempo tenemos que tratar de jugar un ajedrez sólido entender nosotros tenemos que entender cuando una pieza está bien colocada y cuando no eso como lo pueden entender con mi curso gratis convierte en un ajedrecista yo hablo de cada pieza y hablo de como como debemos colocar cada pieza verdad si tú aplicas eso pues vas a poder jugar un ajedrez donde tu posición va a progresar de manera gradual si no tienes que jugar un ajedrez a trucos tienes que jugar a trucos no tienes de otro recurso una amenazita por aquí pero de repente tu posición no mejora realmente mientras tanto yo sé cuando una pieza está bien colocada y por eso mi posición mejora 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 y al final cuando tu posición mejora la táctica siempre aparece la táctica siempre aparece a tu favor muchas gracias Edward por ese follow aquí ya por ejemplo tenemos una ventaja material y tenemos las piezas muy activas nuestra torre es muy activa su torre parece activa si pero tengo la columna totalmente controlada no tiene ninguna de estas casillas mientras tanto supongamos que cambia damas tras el cambio de damas mi torre es realmente activa ya estoy atacando un peón débil entonces es diferente mi torre es mejor que la suya y además tengo ventaja material entonces tienen que recordar cuando lleguen a esta estructura de peones este caballo es una clara señal de que es una buena versión de la estructura una muy buena versión ¿cómo? ¿para qué jugó? ah nada le toca todavía yo pensé que ya había movido para jugar contigo tenemos que ser subs sí porque hay varios subs que están en fila o sea es como que no hay que ser sub pero al mismo tiempo los que sean subs van a tener prioridad y bueno hay bastantes subs que están en fila de hecho voy a apuntar a uno más aquí dama y dos vamos a tratar de ver este caballo defiende esta torre esta torre está defendida por la dama y el caballo tiene algunos problemas de primera fila ¿qué amenaza a mi rival? mi rival amenaza no veo ninguna amenaza E5 no creo que sea una amenaza ¿cuál de mis piezas puedo seguir mejorando? mi alfil puede ir acá este alfil realmente no puede mejorar mucho más de donde está y este peón de A3 me lo puedo comer si me como el peón ¿qué jugada tiene que me pueda preocupar? creo que ninguna la verdad si no tiene ninguna jugada que me preocupe si esta tengo caballo aquí paralizo todo me estoy comiendo otro peón estoy haciéndole también torre aquí si quiero cambiando torres tiene alguna jugada rosada que no esté viendo algún hack que captura y amenaza tiene esta amenaza pero me quito y no tiene más nada me puede amenazar la dama pero la muevo ¿mi dama tiene suficiente movilidad? sí porque siempre tengo la casilla C3 de vuelta muchas gracias Bitcademia cuando yo tengo peones en un flanco ¿cómo se sabe si el plan bueno sería para mí crear un peón pasado o para el rival lanzar un ataque de minorías? ahí se colgó la torre yo creo que depende de qué tan avanzados estén los peones normalmente si los peones no están muy avanzados y se cumplen los requisitos puedes lanzar el ataque de minorías pero normalmente si tu rival tiene ya los peones muy avanzados no puedes lanzar el ataque de minorías muy bien buena partida Araujo entonces la enseñanza es que este caballo en esta estructura está muy mal situado eso lo tienen que aprender eso lo tienen que aprender eso por ejemplo lo sabemos los ajedrecistas desde las partidas de Rubinstein de hace 100 años desde hace más de 100 años Rubinstein sabía esto ya ¿cómo lo sabía Rubinstein? porque él fue el que lo descubrió y ¿cómo lo sabemos nosotros? los otros grandes maestros gracias a las partidas de Rubinstein vale vamos a pasar ahora a la partida contra señor Fente vamos a enviar un reto estoy tratando de ganar muy estratégico para que para que las partidas sean instructivas le toca a señor Fente luego a Ismael Cho y luego a Iosin o Da Silva vale vamos con señor Fente primero recuerden D4 C4 caballo F3 primera jugada D4 D5 y nada los que se vengan sumando les recuerdo que el repertorio que estoy utilizando y que estoy practicando tengo un curso que va a ser un curso de más de 40 horas van a ser como 50 horas de clases donde vamos a analizar todo que va a ser un repertorio contra D4 C4 y caballo F3 y que hoy hoy lo pueden adquirir con un 75% de descuento y pagando en 12 en 12 plazos de un mes es decir tendrían que pagar 5 dólares al mes tan solo 5 dólares al mes y pueden tener acceso a todo este repertorio completo acá puede jugar alfil G5 pero es un poco dudosa y si hace cualquier otra jugada como esta o esta le vamos a hacer el repertorio vamos a esperar juega G3 muy bien catalana contra la catalana hacemos el repertorio ahora contra la catalana nosotros vamos a desarrollar el alfil a D6 contra el Londres tienes repertorio gente repertorio completo contra todo lo que te puedan hacer después de C4 después de caballo F3 y después de D4 contra el Londres contra el Cole contra el Torre todo y siempre me enfoco en la comprensión no me enfoco en memorización de un montón de jugadas sino en que entiendan el por qué hay que hacer cada cosa hay que enrocarse ese es el gran enfoque del repertorio analizamos estructuras típicas analizamos finales típicos analizamos planes típicos analizamos todo pero principalmente en un enfoque de comprensión y de buscar un repertorio fácil dama C2 buena jugada de mi rival acá lo que vamos a hacer es desarrollar con B6 alfil B7 y caballo B7 importante cuando las blancas juegan con vale por ejemplo aquí caballo D2 otra buena jugada el blanco puede intentar hacer E4 en algún momento aquí hacemos alfil B7 y controlamos esta ruptura y luego vamos a terminar el desarrollo tranquilamente con caballo B7 y como pueden ver esto es una manera muy muy fácil de enfrentar a la catalana este repertorio son clases en video que serán como les digo van a ser al final seguramente más de 40 o 50 horas de clases y están divididas en videos cortos videos cortos de 10 minutos de 15 minutos alguno muy largo de media hora pero básicamente no les va a faltar absolutamente nada va a ser el repertorio más completo que van a poder encontrar en cuanto a los planes de medio juego a los finales típicos no nos quedamos solo en la apertura sino que tratamos de aprender a jugar las posiciones a las que estamos llegando por ejemplo acá me hace E4 el problema es que me puedo comer ese peón yo creo que no se dio cuenta ¿qué pasa si hago esto? ahora tiene que hacer caballo E4 pero es que tengo G5 el puedo comer una pieza ¿qué pasa si hago esto? ¿qué pasa si hago esto? ¿qué pasa si hago esto? analizo las estructuras miren analizo lo que llamo la estructura simétrica con el centro abierto analizo la estructura Carlsbad peón aislado peones semicolgantes peones colgantes analizamos un poco estructuras analizamos teoría también vamos a analizar analizamos cómo jugar las posiciones sin teoría solamente con planes y con lógica cómo jugar todas las variantes de esa forma así que si quieren tener un repertorio para toda la vida que no tengan que estudiar más nada contra D4 contra C4 y contra caballo F3 les recomiendo que le echen un vistazo porque la oferta va a estar solamente por 100 cupos entonces si no lo aprovechan luego cuesta mucho más caro mucho mucho más caro ahora mismo te cuesta o 50 dólares un pago único bueno un poco menos de 50 49,75 o te cuesta 12 pagos de 5 dólares es decir un pago al mes de 5 dólares tendrían que pagar hoy 5 dólares hoy 5 dólares dentro de un mes 5 dólares más y así por 12 meses claro luego tienes acceso de por vida al curso no es que luego de los 12 meses pierdes el curso tienes acceso de por vida vale caballo E5 entonces en esta posición mi rival mi rival tiene las casillas blancas débiles con lo cual yo puedo hacer caballo por y quedarme con la pareja de alfiles o puedo hacer algo que para mí es más inteligente que es hacer alfil por perder la pareja de alfiles lo cual parece raro porque bueno siempre se dice la pareja de alfiles es importante la pareja de alfiles es importante pero yo me voy a quedar con un caballo que es magnífico para aprovechar las casillas débiles de mi rival ¿verdad? entonces él ahora cambia y ahora yo puedo cambiar y ahora si cambio bueno puedo cambiar pero prefiero quedarme con el alfil ¿verdad? mi alfil es una bestia ¿en la academia para E4 hay más repertorio que el gambito escocés? sí tenemos analizada la escocesa la italiana también en la academia está el curso completo de la ortodoxa en la academia está todo en la academia tienen todos los cursos planes de entrenamiento personalizados donde les voy a decir exactamente lo que deben hacer cómo lo deben hacer cuánto tiempo lo deben hacer todo todo tienen simultáneas torneos y todos los cursos más los cursos nuevos que estemos haciendo en la academia está todo en la academia está todo 50% de descuento si quieres ver clases particulares conmigo entonces en la academia básicamente si alguien quiere mejorar se puede apuntar en la academia con los ojos cerrados ahora si alguien de repente no quiere algo tan o sea no sé quiere algo un poquito más puntual quiere solamente el curso de la ortodoxa pues también pueden aprovechar esta oferta voy a tratar de poner la dama y el alfil en la diagonal puede ser de dos maneras puede ser poniendo la dama o incluso puede ser retirando el alfil a b7 y poniendo la dama en c6 lo cual me gusta más esta batería porque le creamos muchas más amenazas al rey amenazas directas los clubs de ajedrez son buena opción para mejorar sí yo diría que sí lo que pasa es que el club de por sí solo tampoco te va a ayudar puede ser que tengan alguna clasecita de vez en cuando pero ustedes tienen que entender y por eso para mí la academia es algo tan importante ustedes tienen que entender que si ustedes pagan una hora de clases con un maestro pero luego 6 o 7 horas de su entrenamiento no lo hacen muy bien al final eso no te va a servir de nada no te va a servir de nada por eso la academia yo creo que es tan buena porque puedes trabajar con constancia siempre con contenido de mucha calidad ¿vale? ah mira aquí me soplaron otra idea recuerden que no deben decir jugadas pero bueno no la vamos a hacer nos estaban atacando el alfil y ahora vamos a montar la famosa y peligrosa batería no pasa nada Isra igual están jugando sin elo solo que prefiero que no me digan jugadas me las pueden decir después si quieres F3 y ahora podemos hacer esta jugada poniéndole presión una posible entrada aquí y en general la dama en C6 está bastante segura y presiona con lo cual está muy bien rey F2 defiende vale esta torre esta torre no juega y esta torre tampoco el rey de las blancas está muy débil me encantaría poder avanzar estos peones pero de momento bueno si que los puedo avanzar este alfil se queda con poca movilidad en general si logro hacer F6 G5 ¿a dónde tendría que poner el alfil? o acá o acá tiene buena pinta en E3 no lo puede poner porque caería F3 con lo cual el alfil lo tiene que poner en una de estas dos casillas en ambos casos está muy mal en ambos casos está muy mal y yo creo que mi plan tiene que ser romper en E4 romper en E4 para abrir esta diagonal voy a intentar hacer esto desplazos en la de las Obviamente es una posición muy incómoda. Gracias por el follow, Ronald. Obviamente es muy incómoda porque no tanto por el peón de menos, sino por la seguridad del rey. Gracias por el follow, Oleg Light. ¿Cómo puedo jugar contra ti? Hoy estoy jugando contra suscriptores. O sea, suscribiéndote. Acá podemos buscar un E4 y abrir esta diagonal. O sea, tiene que ser la idea. Alfil B4, vale. Me ataca la torre. La podemos mover. La podemos mover. No veo mayor inconveniente con simplemente mover la torre de aquí. Y seguimos con la misma idea. E4. Nos está retrasando un poco, pero al ser una jugada en casilla blanca, va a ser imposible que la evite a la larga. Yo tengo alfil de blancas. Él no tiene alfil. Creo que a la larga es inevitable E4. Por eso tampoco me estoy apresurando en hacerla de alguna manera precipitada. Estoy con toda la calma. Incluso puedo hacer F5 primero si quiero. Luego E4. Buenas tardes, heroas. ¿Qué hay de nuevo en la academia? Bueno, Alexis. Cada mes tenemos 10 cursos nuevos. Así como el curso de la ortodoxa. Cada mes tenemos 10 cursos nuevos. La verdad es que yo trabajo muchísimo en la academia. En buscar el contenido. Ya que lo que yo doy no lo van a encontrar en otra parte. No lo van a encontrar en otra parte. Ah, ¿qué tal? Ready Player One. Bienvenido. Me alegra mucho. Entonces aquí voy a hacer esta. Dama de 5. Ahora, si yo quito mi dama. Me comer alfil, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago E3? Torre por. Torre por. Dama por. Ahí no tengo nada, ¿verdad? Dama F6. Dama por. Incluso un C5. C6. Se le puede quedar la dama encerrada, ¿no? Dama 4. Dama por. C6. ¿A dónde mueve la dama? Tiene torre de 7. Tiene torre de 7. Estoy tratando de ver si le puedo encerrar la dama de alguna forma. Dama acá. Dama por. Dama por. Ah, ¿qué tal, Jeroas? Bueno, por ahí nos veremos mañana. Ah, voy a jugarle simplemente aquí. Y que me coma y le como y ya. Ah, mira. Bueno, espero portarme bien mañana, Jeroas. Espero. Espero no causarte problemas mañana. No tirar todas las piezas o algo así. Me gusta Valencia que... Muchas gracias, Jeroas, por ese prime. Muchas gracias. Ya que te suscribiste, mañana me voy a portar bien. Gracias por el apoyo. Puedo hacer esta, ¿no? Dama es 7. A ver, no le queda tiempo. Y tampoco tiene buena posición. Está complicada la cosa. Vamos a jugar Torre aquí. Dama de 5 me clava. Yo creo que ya va siendo hora. ¡No! ¿O sí? No, voy a desclavarme. Cuidado con Jeroas que es muy duro arbitrando. No pasa ni una. Jeroas, no será el Mateu laos del ajedrez, ¿no? No será el Mateu laos del ajedrez. Vamos a jugar ahora contra Ismael Cho. Muchas gracias, Cubico, por ese prime. Gracias por los tres meses, Cubico. Eres Oscar, ¿no, Cubico? Muchas gracias, Oscar. Vale, vamos ahora con Ismael Cho. Llevamos negras, evaluadas y seguimos. Muchas gracias, Ready Player One, por ese prime. Bueno, gente, hoy casi vamos en buen camino para la meta de subs. Les recuerdo, si llegamos a la meta de 15 subs, hacemos un sorteito del curso de la ortodoxa con los suscriptores que estén aquí. Y bueno, yo les pasaría directamente el enlace ya mismo para que puedan acceder al curso y empezar a ver las clases hoy mismo. Vale, Oscar. No pasa nada, Oscar. Al final lo importante es la constancia. Tú puedes estar una semana que no estás muy activo, dos semanas, un mes. Pero lo importante es siempre volver. Volver, volver cuando puedas. Yo creo que nadie o muy poca gente están siempre entrenando a full en cualquier cosa que quieran hacer. No solo en ajedrez, sino en cualquier cosa. Pero lo importante es volver y retomar cuando puedas. Ismael Cho parece que no está. Entonces voy a retar a yoicín o da silba. Yoicín o da silba. O es loicín. Loicín, ¿no? No, es loicín. Ahí está, lo tengo. Vamos ahí. Dale, ya te envié el reto. Hay que hacer la regla de los ricos. Dedicar 20 minutos a cada cosa al día. Sí. De hecho, yo me leí un resumen de un libro. Que es un libro bastante famoso. Se llama El Club de las 5 de la Mañana. Pero básicamente lo que dice es que todas las mañanas tienes que dedicar 20 minutos a hacer ejercicio. 20 minutos a meditar. Y 20 minutos a aprender algo nuevo. Y yo lo hice algunos días. Y no sé, te pone como en un mood muy productivo para el resto del día. Me pareció bastante, bastante bueno. O sea, como que esos días todas las tareas que quería hacer las terminé. Y también ducharme con agua fría. Que llevo... Lo hice 3 días seguidos por la mañana. Y hoy... La verdad es que no me duché, ¿eh? Esa es la verdad. Hoy la verdad es que no me he duchado todavía. No sé, me levanté tarde hoy. El ajedrez es fascinante. Pero requiere mucho más de 20 minutos para mejorar. Sí. Sí. Vale, acá me está jugando un poco raro. Me está jugando con un fianchetto aquí en el flanco dama. Que deja débiles algunas casillas. Deja débiles algunas casillas. Que las podemos aprovechar tanto con este alfil. Como con la dama. Entonces, yo de momento me voy a centrar en este tipo de jugadas. Hola, Greg Besor. Se lo propondría a mi jefe. Solo dedicaré 20 minutos al trabajo. Mira, propónselo. Propónselo a ver qué tal. A ver... A ver si hay suerte. Y otra cosa que estoy haciendo cuando trabajo... Porque les voy a explicar cómo funciona el cerebro de una persona que procrastina. Básicamente, tú procrastinas cuando ves que tienes que hacer muchas cosas. Que tienes que hacer muchas cosas. Entonces, tú dices... Yo voy a trabajar cuatro horas. Y tú te propones trabajar cuatro horas. Por ejemplo. Entonces, si tú piensas en esas cuatro horas, te da como la sensación... Te da como la sensación de que tú puedes... Descansar un ratito o tal. Y lo haces como sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué acabas haciendo? Acabas poniéndote media hora a ver videos, no sé qué. Y al final no haces nada. Al final acabas sin hacer absolutamente nada. Ahora, si tú dices... Voy a trabajar 25 minutos. Y voy a descansar 5 minutos. Que eso es otra cosa que la estuve haciendo y es... Buenísima. Sobre todo para las personas que les cuesta ponerse con sus metas. Es muy buena. ¿Por qué? Porque tú en esos 25 minutos te pones unos determinados objetivos. Y tú sabes que solamente tienes 25 minutos para cumplirlos. Con lo cual, te da la sensación de que no tienes tiempo que perder. Tienes que ponerte. Y luego tú sabes que vas a tener un descanso. Y trabajas de esa manera. Tú trabajas de esa manera, ¿no? Entonces tú dices... 25 minutos. Hago esto, esto, esto. Descanso 5. O, por ejemplo, tengo un amigo. Que es una persona muy productiva. Que él lo hace con 40-20. Exactamente. La técnica Pomodoro. Exactamente. Él lo hace con 40-20. Que creo que es más específicamente la Pomodoro. Maestro, tienes toda la razón. Lo veo 5 minutos y me pongo a estudiar. No, 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 no. Eso no cuenta. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque verme a mí es una fuente de sabiduría. Entonces, lo pueden considerar productividad. Yo motivando a mis viewers a que dejen de verme y que se vayan a trabajar, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Más bien suelten el prime por los consejos. Vale, entonces, tenemos un bonito centro. Tenemos un bonito desarrollo. Tenemos el rey seguro. Bien. Bien. Bonita posición. Bonita posición. E4. Esta jugada no debe ser buena porque... Tienes el rey en el centro. No tienes desarrollo. Y... Y bueno, estás abriendo el centro voluntariamente. Veragascón cuenta como trabajo duro. ¿Me estás llamando feo, Lalo? Es muy difícil verme. Soy muy feo. O algo así. Vale, vamos a seguir. Hacemos peón por E4. Simplemente ganamos un peón. Estamos permitiendo el cambio de damas. Pero... Luego vamos a tener un E3. Si me suscribo a la academia... Tengo acceso al curso de la ortodoxa. Tienen acceso a todo. Si se suscriben a la academia... Tienen acceso a todo. A todo. Y a cosas más. Estoy... A cosas que ni siquiera saben. Estoy seguro que se suscriben a la academia. Y yo me la paso promocionándola. Pero estoy seguro que va a haber todavía... Alguna otra cosa que van a tener en la academia... Que se me ha olvidado promocionarla. Hay demasiadas cosas. Vale, dama por. Entonces, torre por. Y tenemos un peóncito de más. Pero, lo que más me importa no es el peón de más. Sino que tenemos mucha iniciativa. Bueno, acá cambiamos con jaque. Y le pelamos el caballo. Y tenemos una pieza de más. Pero no importa tanto la pieza y el peón de más. Sino lo que importa es que tenemos muchísima iniciativa. G3. Ahora, podemos hacer una jugada como alfil F5. Y probablemente va a perder un segundo peón. Además de la pieza y el peón. Pero no importa tanto la pieza y los dos peones de menos. Sino que tenemos muchísima iniciativa. B4. B4. Me ataca al alfil. Vale, entonces. Acá podemos hacer esta. O podemos mantener... Vamos a mantener la posición tal como está. Realmente no creo que estas dos jugadas cambien demasiado. Demasiado. Bueno, ahora puede hacer C4. Y no va a perder un peón. Pero, claro. Como dice ahí Jeroas. Esta torre... Está de espectadora. Esa torre. Un caballo aquí sería mate. Un caballo aquí sería mate. ¿Qué más sería mate? Alfil aquí sería mate. ¿Qué más sería mate? Torre aquí sería mate. Alfil aquí sería mate. Caballo aquí sería mate. Hay muchos patrones de mate aquí. Pero no veo ninguna manera concreta de lograr el mate. Con lo cual podemos simplemente mantener nuestra ventaja material. Mover el alfil. Ahora puede ser esta. Puede sacar el alfil. Tiene varias jugadas. Pero bueno. El problema es que ya tiene una pieza de menos. El problema es que ya... Aunque termine el desarrollo, materialmente tiene problemas. Si me suscribas a su academia tendría clases en vivo con usted. Tendría clases en vivo, grupales. Y si quieres una particular, 50% de descuento. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo seis dedos por ese follow. Cuando no tienes claro un movimiento, ¿qué se recomienda hacer? Depende, ¿no? O sea, si tienes tiempo puedes pensar más. Pero si vas muy apurado quizás tienes que igual hacerla y confiar. Voy a hacer caballo de cuatro. Maestro, contra de cuatro el negro tiene multitud de respuestas. En la academia hay líneas para todas esas posibles respuestas. Yo no diría que para todas. Que se yo, contra la Alequín no hemos visto nada, por ejemplo. Con E4. Diría que no para todas. Diría que para las principales tenemos varias y muy buenas. Pero la Alequín creo que no la tenemos. La escandinava sí. La carocan, la francesa. Contra el doble peón rey tenemos varias. En la siciliana también tenemos varias. Creo que contra casi todas. Vale, entonces ahora... Esta jugada me gusta, ¿saben por qué? Para que no se pueda enrocar. Es una jugada bastante pesada, ¿no? La verdad. Porque ahora el rey puede ir aquí, pero no puede ir ni aquí ni aquí. O sea que el rey no puede ir aquí, aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Cómo va a sacar la torre? Tampoco puede ir aquí. O sea, ¿cómo va a sacar la torre? Ahora tenemos esta, esta y un posible mate. Ay, esa no la vi. Esa no la vi. Esta, la verdad, 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 es que no la vi. Y es molesta, ¿eh? Bastante molesta. Yo creo que voy a volver y lo dejo que se enroque. Pero quiero defender mi peón. No sé si ese peón lo quiero perder. Este. Tengo que decidir ahora si quiero perder ese o este. Ay, tenía que haber visto esa jugada. A ver, seguimos completamente ganados. Pero es un poco más difícil ya. Hay que trabajar un poquito ahora. Pero la partida, la partida sigue completamente ganada. Ah. Oh. Voy a hacer este. Puede comer este peón. Se lo puede comer o puede no comérselo. Si no se lo come, bueno, soy feliz. Puedo hacer b6 y salvarlo. Sí, tiene un peón pasado, pero... Bueno. Tengo pieza de más. Ah, ese peón no tengo controlado. No sé. La verdad es que esto no parece nada especial. Y si se come este, allí le voy a hacer una jugada exquisita. Le voy a hacer una jugada exquisita. Ya la van a ver. Sí. No es una jugada que gana. Pero es la típica jugada que disfrutas mucho haciéndola. Me hace caballo f5. Bueno, esta no me parece muy buena. Porque puedo... Es que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo hacer esta y esta. Y si come con alfil, cambiar, ¿no? Luego les muestro cuál era la jugada. ¿Cuánto mejor sos en ajedrez que en Valorant? A ver. En Valorant soy un top 1% de Europa. En ajedrez soy un top 0,001. Seguramente del mundo. O sea, soy obviamente mucho mejor en ajedrez que en Valorant. Mucho mejor. A ver, no tiene nada que ver. Yo al ajedrez le he dedicado toda mi vida. En Valorant empecé a jugar mayor. Y no le he dedicado ni la... Ni la... Décima parte. Aquí tengo esta jugada, ¿no? O sea, básicamente en ajedrez. Por ejemplo, en esta página he llegado a ser el 500. Y hay 100 millones de usuarios. Por ejemplo, que te hagas un... Una idea. En Valorant no he llegado ni de cerca algo así. De hecho, creo que he estado más arriba. Creo que he estado más arriba del 500, además. Más arriba. Porque con 2780, no sé exactamente dónde estaba. Pero creo que era más arriba que el 500, seguro. Vamos a jugar... Una partida más... A ver, gente. Queda algún suscriptor por ahí. Porque ya se nos está quedando un videito de una hora. Que luego lo quiero subir. Ismael. Ismael, eras tú el que faltaba. Ismael Cho. Voy contigo. Valorant es un videojuego. Que ahora mismo es un videojuego muy popular. Bueno, yo lo empecé a jugar y... No se me da mal. Tampoco se me da... O sea, tampoco soy buenísimo. Pero... Como les digo, soy top 1% de Europa. Vale, caballo F3. Entonces, ahora vamos a jugar D5. Contra esta jugada hacemos D5. D4. Y contra esta jugada hacemos caballo F6. ¿Cuántos grandes maestros existen actualmente? Yo creo que como 1600, ¿no? No sé si actualmente o en la historia. La verdad es que nunca sé muy bien cómo es la cosa. Nunca sé muy bien cómo es la cosa. Pero creo que en la historia eran... Como 1700, 1800, algo así. Ay, la jugada no la mostré. Déjame ver si la muestro ahora. Gracias por recordarme, Valentina. A ver si soy capaz de ver las partidas. La jugada que iba a hacer era que si alfil por, él tiene dos amenazas. Una es comerse el peón. Y la otra amenaza es enroque. Esas son sus dos amenazas en esta posición. Enroque porque mejora la seguridad del rey. Y alfil por peón porque se come un tercer peón. Y se quedaría con esto aquí peligroso. Entonces la jugada que le iba a hacer era el alfil C4. Que parece que pierde el alfil. Pero si se come el alfil, tengo caballo C2 jaque. Seguido de torre D1 mate. Y si no se come el alfil, estoy defendiendo esta amenaza. Y también estoy evitando el enroque. Vale, así que esta era la jugada. Aprovechando que no se puede comer el alfil. Vale, vamos a... A ver, esperen un momento. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale, aquí está. Peón por, peón por. ¿Qué lo tienes en valor? Ascendente 3. Alfil G5. Esperen un momento. Me acaba de meter un orden muy interesante Ismael. Me acaba de meter un orden muy interesante. Me gusta Ismael, muchas gracias. Porque ahora este orden no lo he revisado en el curso. Y este orden que me metió, primero caballo F3 en la 2, luego C4, luego C por D y luego alfil G5. Muy interesante. Ahora, no debería tener problemas para igualar siguiendo las mismas ideas del curso. De hecho, esto tiene un problema. De hecho, tiene un problema el orden, sí. Tiene un problema y es que yo creo que puedo jugar así. Creo que puedo jugar así y creo que me debo quedar muy bien. Bien, pero muy interesante igual. Me gustó, me gustó el orden de Ismael. Nunca, escuchen esto, nunca en la estructura Carlsbad, es decir, la estructura cuando hace C por D y te hace N por D, nunca fianchete en el alfil. Nunca lo fianchete, en el alfil se queda muy malo. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿por qué en la catalana el alfil es bueno y en la estructura Carlsbad de repente es malo? Esto tiene una explicación profunda y se basa en el potencial de mejora que tiene. En la catalana, tú en algún momento puedes hacer la jugada E4 y no te va a quedar ningún peón aislado. No te va a quedar ningún peón tan débil. Entonces, con la jugada E4, en un futuro puedes mejorar tu alfil. Una vez que tú haces peón por, ya el alfil no debe ir aquí. ¿Por qué? Porque el alfil va a quedar chocando contra esta cadena de peones y la jugada E4 no la vas a poder hacer porque entonces te va a quedar un peón aislado en D4. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. Si el blanco tiene todavía su peón en C4, esta jugada es viable a largo plazo. Pero si ya el blanco hizo esta jugada, entonces el alfil en G2 siempre se va a quedar malo. ¿Ok? Nunca finché tener en esta estructura. Acá mi plan es muy fácil. Alfil acá, caballo acá. Cambiar. Y este caballo tratar de llevarlo a D6. Caballo E5. Esta jugada tampoco suele ser un problema para mí. Puedo jugar así. No suele ser un problema. Lo más probable es que ese caballo tenga que perder un tiempo más adelante. Alfil G2 y por ejemplo esta, caballo D7. Ningún tipo de problema con esta jugada. Acá podemos tomar de caballo, ofrecer un cambio o podemos tomar con dama y buscar un posible alfil H3. Pero realmente creo que voy a preferir tomar de caballo, ofrecer el cambio de estos alfiles. Que supongo que lo va a aceptar. Y ahora fíjense lo que les digo. Este alfil es muy malo. Normalmente el blanco en esta estructura quiere atacar por acá. El alfil es muy importante en esta diagonal. Para poder controlar esta casilla. Que te va a quedar débil. Y también para apoyar el ataque. El alfil en G2 no está bien. Vamos a hacer torre 8. Y ahora una pieza que ya la hemos mencionado mucho en esta estructura. Bueno, tanto en las clases del curso que di. Como en un video que subí a YouTube. Que creo que fue el primer video ortodoxa que subí. El caballo en D6. Entonces vamos a hacer esta. Con la idea de hacer esta. Y con la idea de meter el caballo en D6. El caballo en D6 va a paralizar permanentemente el ataque blanco. El blanco nunca va a tener un ataque aquí. Ya vamos a ver cómo. El caballo en D6 va a defender este peón. En caso de que el caballo blanco quiera venir. Y el caballo en D6 va a estar listo para saltar a cualquiera de estas dos casillas. En caso de que lo necesite. El caballo en D6 es la mejor pieza en esta posición. Entonces lo vamos a llevar tranquilamente. Bueno, esta jugada es interesante. Yo puedo seguir mi plan. Un poquito rara esta jugada. Pero nada grave. Creo que nada grave. Hay de hecho una partida de Karpov donde el primero hace esto antes de avanzar este peón. Pero creo que la situación no es... No es exactamente igual. Un poquito diferente. Muchas gracias Vengador por el follow. Torre A2. Obviamente esta jugada... Coloca la torre en una situación un poco rara. ¿Qué pasa si hacemos Dama B4? Esta jugada puede ser muy molesta. La Dama en B4 me la puede atacar de alguna manera. No se ve una manera clara de atacar esa Dama. No se ve una manera clara de atacar esa Dama, ¿verdad? Yo creo que si no me pueden atacar la Dama debería estar bien. Acá le puedo poner una celada. Dama C1, caballo A5 y tratar de hacer alfil D3. Para que haga torre D1 y caballo B3 le encierro la Dama. Dama C1 creo que voy a hacer caballo A5. B3 pierde esta pieza. Pero el caballo me lo puedo comer. Pero mejor todavía hacerle... Ah, no. Cuidado. Que si hago esta me hace esta. Y si como el caballo me come el alfil. Así que mala idea. Mala idea hacer eso. Mala idea. Podemos hacer caballo A5. El caballo está atacado. Y si lo mueve le comemos en B3. Bastante gratis. Esta me gusta. Porque yo la verdad es que no veo que tenga defensa contra las dos amenazas. También podíamos comernos su caballo directamente. Pero me gusta un poquito más esta. Ahí se colgó un caballo. Creo que ya está más o menos decidido. Le podemos comer este peón. La Dama está sobrecargada. Si me come el alfil le como la torre. Y ahora este alfil está clavado. Hay una potencial clavada aquí. No me sale. Tengo que practicar. Tengo que practicar las flechas rápidas. Y así estoy entrenando también. La puntería para cuando juegue Valorant. Soy terrible. Soy terrible. Mucho ascendente pero pocos flechas. Es que en ajedrez tengo mala puntería. En ajedrez tengo mala puntería. O sea, si me voy a jugar de un minuto soy un auténtico desastre. Vamos a ver. Vamos a hacer de H7 a B1. De B1 a A2. De A2 a D5. Y de D5 a H1. Ah. Me salgo. Bueno, ahí me salió bien. Ah, me pasé. No estuvo mal. Vamos a hacer de C7 a H2. De H2 a G1. G1 a D4. A G7. A F8. Y a A3. Ah, mira. Nada mal. Ah, aquí me fallé. Aquí fallé. Ah, fallé. Bueno, no estoy ni hablando de la partida, gente. Pero tengo torre de más. Tengo torre de más. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga de la partida? O sea, la partida está ganada. Torre H6. Muévete. Como Naka con las flechas. Ya, pero luego Naka en Valorant es malísimo, eh. Naka ha jugado. Yo lo he visto. Ha jugado en directo. Es malísimo. Porque obviamente no habrá jugado tanto. Seguramente Naka si... Si quisiera sería bueno en lo que fuese. Torre G6. Bueno. Tenemos Dama de más. La partida está... Muy decidida. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer... Vamos a practicar las flechas. Voy a hacer acá, acá, acá y acá. Rápido. Esta torre no se puede mover. El rey sí se puede mover. El alfil no se puede mover. Solo puede ser rey G2. La torre está encerrada. Lo podemos dejar en un subswan chulo. Que no pueda mover nada. Que no pueda mover nada. Me puede mover esta, ¿no? Voy a hacer esta. Tiene esta jugada ahí. Bueno, va a poder mover la torre. Voy a hacer torre aquí. Pasar la torre por acá. Y bueno. Hoy vamos a ganar las cinco partidas del video. Y nada. Les voy a recordar de nuevo. Por si acaso alguno no lo ha escuchado. Que... Tienen ahora un 75% de descuento en mi curso de la ortodoxa. Hasta que se apunten 100 personas. Les digo, para que sepan. Y para que tampoco tengan prisa. Que más o menos se han apuntado unas 25 ya. Pero llevo poco más de un día. Así que... Tienen que... Aprovecharlo. Porque si no se pueden perder la oferta. Vamos a comernos el alfil. Y la partida... Está... Absolutamente... Decidida. Muy bien. Bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Para el video. Luego los que estén en directo. Yo me quedo un ratillo más. Y nada. Muchas gracias. A todos los que hayan visto el video. Los que hayan visto el video. Recuerden que se pueden suscribir. Y los que estén en directo. Que no estén suscritos. También pueden ir y suscribirse. Y también dejar un me gusta. Se agradece un montón. Así como sus comentarios. De qué tal le está pareciendo el contenido. Si les gusta. O qué otra cosa les gustaría que hiciera. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. Chaito.